Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwordMark y hoy vamos a hacer un vídeo especial de cómo subir de nivel aquí en Dragon Quest 11, que es un pasado perdido, edición definitiva S. Es la edición definitiva S, recordadlo, recordadlo bastante encarecidamente, porque vamos a conseguir o hemos conseguido algunos objetos, de acuerdo, equipamiento y todo eso, que son súper importantes para subir de nivel, que a lo mejor en la edición normal, estándar, no vais a conseguir, por lo tanto. Si vamos directamente a equipo, vamos a ver qué hemos conseguido, y esto lo dejaré bajo en la descripción o arriba del vídeo a la derecha en una información pequeña que voy a dejar, cómo hemos conseguido protectores meteoro que nos van a servir muchísimo para tener más agilidad, ya que hay muchos enemigos, hay enemigos muy poderosos y muy rápidos que tenemos que matar antes, que son los Reyes Nimos Metálicos, que tienen una agilidad gigantesca, con protector meteoro nos va a servir muchísimo tenerlo con Jade y con Eric. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues matando, de acuerdo, a ese tal Monta Tanto en Orense, de acuerdo, en ese vídeo lo vais a ver cómo conseguirlo bastante fácilmente, muy muy fácilmente, y esto va a agilizar muchísimo el proceso, ya que vamos a atacar antes que cualquier enemigo metálico, nada más y nada menos, tanto con Jade, que es lo mismo. Si no, podéis o no queréis hacerlo, podéis craftearos unas sandalias de Ángel, que tienen una agilidad máxima de 30, es muchísimo menos que el protector, que tiene 100 y puede llegar hasta 200, que es una completa locura, pero bueno, puede servir. Muy bien, ahora vamos a panel de personaje y vamos a ver qué habilidades vamos a necesitar, necesitamos a Sword, Eric, Jade, de acuerdo, y Servando, ¿vale? Vamos a necesitar esta habilidad, que es Fuente de Inspiración con Sword para lograr una inspiración instantánea, ¿de acuerdo? Esta es la única habilidad que vamos a necesitar con Sword. Muy bien, con Eric vamos a necesitar bastante agilidad, o sea, vamos a ir directamente a Astucia, ¿vale? Para conseguir esta agilidad y esta agilidad, ¿vale? Y también, muy muy importante, la probabilidad de inspiración de un 5%, ¿vale? Desbloqueándola y poniéndola para aumentarse y agilizar también muchísimo la inspiración. Y la habilidad imprescindible con Eric es crítico, una habilidad en sueño que puede asegurar un golpe crítico contra el enemigo. Para enemigos metálicos es lo único que le va a hacer daño y esta asegura al 100% que le vas a dar con un crítico a no ser que esquive, que eso sería... Ah, potejo, sigo, vámonos, me mete un tiro. Y Jade, en su caso, vamos a hacer la probabilidad de inspiración que está justamente aquí en Atracción, ¿vale? Y otra probabilidad de inspiración aquí en Mamporros, muy importante para agilizar muchísimo el proceso de Jade de inspirarse, ¿vale? Y la habilidad ultra necesaria va a ser Asalto Relámpago, ¿de acuerdo? Para tener un 50% con lanza, con lanza equipada, de asestar un golpe crítico. Y aquí arriba tenemos también agilidad en Mamporros que también se la vamos a poner para tener más agilidad, ¿vale? Esas son las habilidades, inspiración al ataque de lanza crítico y la agilidad con Jade. Y Servando, en su caso, no necesitamos ninguna habilidad en específico. Simplemente vamos a utilizar una cosa muy importante, creo que se llama... Ja, 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 las... los poderes de inspiración, ¿vale? Vamos a necesitar dos. Uno, es Aleluya que la hemos utilizado muchísimo en esta guía, ¿vale? En la guía del juego. Necesitaremos a Sword, Eric y Jade. Y, ¿de acuerdo? Nos da la oportunidad, que es el 100% de las veces, nos da la oportunidad de ganar monedas, experiencias, raudales y todo tipo de objetos. Es hora que los limos metálicos suelten muchísimo más experiencia, ¿vale? Mucha más experiencia. Y hacer de una batalla, pues que nos den 100, 150.000 experiencias, 200.000, ¿vale? Muy importante. Y la segunda, necesitaremos, observando Jade y Sword, todos debes estar inspirándoos, Electroluz, que nos permitirá convertir a los enemigos en algo muy especial, ¿vale? Que es un porcentaje alto de que sean un grupo metálico o, cuidado con esto, unos enemigos de mi mierda, ¿vale? Y si eso pasa, tenemos que volver a realizar estas cositas, ¿vale? Muy bien, pues con Eric, con el mejor equipo de agilidad que tenga, Jade, con el mejor equipo de agilidad que tenga, Sword y Servando, que le he quitado fuera, porque Servando tiene inspiración. Si tenéis alguno inspirado, que sea Sword, Eric, Jade o Servando, dejadlo en el equipo suplente, ¿vale? Porque la inspiración no se le pasa nunca. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer una batalla, por ejemplo. Otra cosa, yo he venido aquí porque estoy, podéis hacerlo en cualquier sitio del juego si no tenéis lo de experiencia reducida, que es una especie de challenge que yo he puesto al iniciar el juego, que es las batallas con, que en cierto momento del juego, ¿de acuerdo? No podéis subir más de nivel dependiendo del nivel de los enemigos. Por eso estoy en una zona muchísimo más difícil de nivel, pero vosotros, si no tenéis eso, podéis hacerlo en cualquier sitio del juego. Muy bien, pues antes de nada vamos a intentar matar a todos, excepto a uno, muy importante. Muy bien, y cuando quede uno, simplemente defendemos y defendemos y defendemos hasta, ¿de acuerdo? Que Eric y Jade estén inspirados todo el rato, defensa, 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 defensa. Y tenemos a Serena para curar si fuera necesario, si de fácil. Recordamos que cuando entre uno en inspiración, pum, pum, y lo cambiamos para el equipo suplente para que no se le agote nunca, muy importante. Perfecto, una vez tengamos todos, los sacamos al combate. Y Sword simplemente lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Es, antes de que se agote Eric y Jade, fuente de inspiración. Perfecto, y ahora ya lo tenemos. Vamos a defender y vamos a hacer el primero, ¿vale? Tiene que atacar ese Sword obligatoriamente. Defensa, perfecto. Vamos a hacer Aleluya. Vamos a omitir. Y ahora vamos a ganar más experiencia después de los combates. Muy bien, vamos directamente al segundo paso. Sabemos que el segundo paso necesitamos a Eric, a Jade, a Jade Sword y Servando. Por lo tanto, podemos quitar a Eric, ¿vale? Pero es muy importante que antes hagamos una cosa muy importante. Vamos a ir a defender. Defender. Perfecto. Y ahora con Serena vamos a hacer una cosa muy, muy importante que es aceleración. Y antes de que se vaya Eric, va a irse con la aceleración puesta. Esto es muy importante para atacar siempre, sí o sí, antes que el enemigo. Siempre, 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 siempre. Perfecto. Muy bien, pues vamos a formación. Y, bueno, no vamos a formación. Vamos a defensear hasta que Jade, Eric, que Jade se vuelva otra vez a tope, ¿vale? Muy bien, pues ya sabemos que antes de que se agote, como he dicho, vamos a defender y vamos a meter los dos de aceleración, ¿vale? Justamente así. Joder, todos inspirados, la madre que me parió. Vale, aceleración. Perfecto. Y podéis meteros un segundo de aceleración. Tranquilos, o sea, os va a llegar el poder de inspiración porque prácticamente si defendemos siempre no se pierde, ¿vale? Defender, defender. Y otra aceleración. Vale, a partir de ahora ya vamos a cambiar el grupo. Formación. Dejamos que entre a Servando, ¿de acuerdo? Por Serena. Perfecto. Y Electroluz. Muy bien, esto puede funcionar o no. Vamos a ver si puede funcionar. Y si funciona, necesitamos que lo haga. Si no, tenemos que repetir el proceso otra vez y eso es un asco. Perfecto. Aparecen los monstruos. Muy bien, con esta velocidad deberíamos atacar antes. Vamos a habilidades. Vamos a Criticón. Y vamos a atacar al Limón, Rey Metálico. Muerto. Con este realmente... Claro, con nosotros realmente... Si no hacemos crítico, difícil va a estar. Y vale, atacamos como veis bastante antes, sí o sí. Y vamos a hacer asalto del... Asalto relámpago, muy importante. Matamos a otro. Y si se queda este... Somos tan rápidos que tenemos un segundo turno. Así derrotos estamos. Como veis, gasta muchísimo PM de Eric. Pero incluso así, dos Criticones se han llevado. Trescientos cuarenta y nueve mil de experiencia. Subimos tres niveles a la vez. Es una completa exageración. Una completa exageración. Cuatro niveles a la vez. Es una locura. Es simplemente increíble. O sea, es súper fácil subir de nivel en este juego. Lo que tenemos que hacer todo el rato es hacer esta habilidad una y otra vez. Así de fácil. Y, por supuesto, sueltan con una de limo esta pasada de sombrero alegre y otro sombrero alegre. Que sombreros de alegre son muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Porque también hacen que suelten los objetos más raros que tengan. Muy bien. Chicos, este es el pequeño truco que os he mostrado. ¿De acuerdo? Como veis, es súper fácil subir de nivel. Lo que tenéis que hacer es todo el rato esto. Cada diez, quince minutos aproximadamente por batallas. Pues subiréis cuatro o cinco niveles. Y a partir de X niveles, a partir de X puntos. En vez de ganar trescientos y pico mil. Podéis ganar un millón de experiencia. Un millón y pico de experiencia es una locura. O sea que va subiendo la habilidad de reaparición de monstruos bastante, bastante bien. Y como veis, si tenéis mucha aceleración. Con un poco de suerte vais a poder matarlos a todos. Es una locura. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Dale a like, a partir de suscribiros. Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con todos vosotros. La guía de Dragon Cuesta 11. Ecos de un pasado perdido. Hasta luego.